a ver cuántos convidiotas encontramos y a los problemas de siempre de República Dominicana. El presidente se molestó por primera vez, yo lo comenté aquí ayer, fui de los pioneros en eso. La galleta que le dio Salón Pibarte, a la policía, no solamente lo suspendieron de manera inmediata en el partido, sino que solicitó al presidente de su partido su expulsión. Y con respecto al video del general, que lo comenté y lo publiqué, pero hoy es que lo vamos a compartir con ustedes, tocando el fondo. El señor director lo tenía de manera muy oportuna, pero me gusta siempre tener herramientas para decir las cosas con propiedad, me gusta investigar, publicar las cosas y hacerlas por popularidad, por live, buscando que me sigan y que me den mucho live, porque eso me va a traer dos o tres pesos. Ya yo nunca estaba en esa línea. Y si pude haberlo estado en mi adolescencia, hace mucho tiempo que la rebasé. Gracias a Dios no fui de los amarillos, que necesitó de sensacionalismo, muerte, sangre, mutilación para vender un programa o los elementos que publique en su página. Y este general que se quiso tragar de la Fuerza Armada Dominicana, de la EPRD, que es el mismo que durante todos los gobiernos de Leonel, ministro de Defensa, de toda la batalla de las carreras, o sea, se quería tragar a dos infelices, porque esos dos infelices dijeron, pero general, usted está violentando en la vida, con su vehículo. Usted sabe quién soy yo, y quería tragarse a dos personas que estaban cumpliendo con su deber, porque en este país todavía no hemos asimilado, sabe quién soy yo, pero Luis Abinader está dando muy buenas señales. Yo creo que es el primer presidente que está por encima de las expectativas de su partido y por encima de las expectativas que creó el pueblo. Cuando un periodista le preguntó sobre eso, vio en el escritorio y dijo que nadie está por encima de la ley, ningún crango, ningún general, y se va a someter todo el mundo al imperio de la ley. Ni el presidente es el primero que tiene que obedecer. Y yo vi de manera enérica por primera vez incómodo. Y qué bueno, presidente, eso envía una buena señal. ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Quién es usted? Cabo, brazo, porquerita. Se va a presentar la investidura, sin importar quién sea, y que se le va a aplicar la ley porque nadie está por encima de la Constitución y la ley. Qué buen mensaje. Le voy a presentar ese video en un momentito. Y ese, el primer contenido será ese. Y sigue agravándose. Lo que yo comenté aquí, que dije que hay que investigarlo a profundidad. La muerte del teniente coronel piloto, Rodríguez Cruz. No solamente porque ya le dieron tres meses de prisión preventiva al cabo y al sargento que lo asesinaron mil menos, que ya lo conocían, que ya habían tenido un incidente precedente, y que los términos de grandes penalistas, como Luisio Semán y demás, dice que se trata de una ejecución de un crimen, y eso lo agravó el ex senador por allá por Bauruco, Yayo Matías diciendo que había un autor intelectual. Hoy lo citaron en la Fiscalía el martes de allá, de Valverde Mago, de la provincia, para que hablara de esto. Dijo que cuando le informe el presidente quién es el autor intelectual, el mundo va a saber, pero vamos, queremos saber qué hay ahí. O que estuvo en relación con problemas con una avioneta de él, y se dicen que de esta avioneta que él conducía se estrelló. ¿Se muere o lo muere? ¿Lo matan accidentalmente o fue mandado a matar? Vamos a ver que eso se va a aclarar en los tribunales. Bueno, señor director, entonces vamos a lo que dice el Distín. Este trapo de informe y toda la mentira del Ministerio de Salud lo que sigue igual que el PLD. Seguimos con la misma medida. El presidente hoy solicitó 45 días más para que se lleve, pues, a el estado de emergencia. La prórroga iniciando el 16 de enero del 2021. ¡Wow! Yo le dije a ustedes y muchos se reían y se lo tomaron a broma cuando ellos decían nos va a sorprender diciembre y el año que viene, 2021, en toque de queda. Dicho y hecho. En estado de emergencia, toque de queda, restricciones de horario y demás. Entonces, dice estaba Sofía que da aquí, yo voy a leer el informe, que hay 167.405 infectados en R.D., 2.404 muertos. Ahí no está lo nuevo que dijo Luis Nelson Rosario Socias, director provincial de salud.